Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo obviamente de todos ustedes que nos ven en diferentes países. Y nuestro invitado en este momento es Gabriel Alzate, él es el gerente de Estilo Bike. Ellos fabrican y comercializan ropa deportiva, en especial para ciclismo y ciclomontañismo. Se especializan en comercialización por medio de internet. Así que, Gabriel, bienvenido a nuestra maratón de emprendimiento. Y bueno, cuando se inicia por el camino de emprender, se suele creer que el precio del producto es lo más importante. Y usted nos dice que de pronto eso hay que revisarlo. ¿Cuál es la experiencia que ha pasado con ese tema? Bueno, yo aprendí eso en las capacitaciones que tuve con empresas de encubadoras de emprendimiento de empresas. Donde nos explicaba muy bien que el precio lo determina el valor que percibe el cliente. No es solamente hay clientes de precio, hay clientes que están buscando ventajas sobre el producto. Entonces, yo en un principio me enfoqué mucho a la parte de sacar productos baratos. Pero me di cuenta con el tiempo de que no todo el mundo está buscando productos baratos. Hay gente que está buscando productos que cumplan sus necesidades. Ese fue uno de los principales. Un primer aprendizaje. Un primer aprendizaje. Hay otro que tiene que ver con la toma de decisiones. Y aquí hay algo que es muy importante decirles a los emprendedores que ven cada semana esta maratón de emprendimiento. Es que usted como emprendedor es fruto de las decisiones que toma. O sea, las decisiones que toma hoy, obviamente lo van a llevar a la empresa y al logro. Puede que sí, puede que no, dependiendo el camino que tome en cada caso. ¿Qué información debe tener uno para esa toma de decisiones, Gabriel? Bueno, ese fue otro aprendizaje que tuvo en la empresa. Uno cuando vaya a tomar decisiones definitivamente tiene que tener mucha información. Yo pongo un ejemplo claro. Yo a veces sacaba prendas que a mi parecer eran bonitas, los colores eran bonitos. Resulta que los sacábamos al medio y a la gente no le gustaron. Después tenía que vender esos productos a muy bajo precio, perdiéndole plata. Por mala decisiones, por no tener información, por no hacer encuestas, por no sacar primero muestras y chequear primero cuál es la aceptación que tienen los clientes. Eso fue uno de los principales problemas que tuve cuando empecé por la empresa. Bueno, muy bien. Le voy a dejar con Alejandro Jaramillo de Créame Incubadora de Empresas, que tiene unas preguntas para usted. Bueno, estabas mencionando, entendí al principio que vendías por internet y estamos hablando de esa generación de valor también. Contanos desde tu experiencia cómo ha sido vender por internet ese valor agregado que estás generando. Bueno, el internet definitivamente me parece una herramienta demasiado eficaz y yo pienso que muy económica. Pues versus lo que es uno montar en un local comercial y más cuando uno está empezando. Empezar a montar una empresa, local comercial, empleados. Entonces pienso que la herramienta que nos presta el internet me parece muy eficaz y económica. Bueno, el internet también te permite las herramientas para usted mostrar su producto y cuáles son las ventajas, ¿cierto? Entonces lo que son videos, testimonios, fotos, todo eso hace parte del valor agregado que le vas a colocar al producto. Entonces yo cuando vendo un producto coloco muchos videos, coloco muchas fotos, características y eso le da valor agregado al producto. Yo creo que ahí es importante inclusive que el emprendedor se familiarice con esas herramientas. No tiene que ser un experto en marketing digital porque hay mucha gente que lo puede hacer en eso. Pero si hay cursos básicos, por ejemplo, Google acaba de sacar Garaje Digital. Busquenlo Garaje Digital, que es un curso gratuito de Google para empresarios, para emprendedores, donde uno aprende muchísimo de SEO, que es la optimización de motores de búsqueda, de SEM, que es ese mismo marketing. En fin, tener nociones básicas para sacarle máximo provecho. Hay mucha información en la web y obviamente hay que aprovecharla, Alejandro. Sí, hablabas también de, me parece súper importante la toma de decisiones. Digamos que lo que hemos generado en el ecosistema de emprendimiento es poder asesorarlos. Entonces creo que también hace parte importante no solo el análisis de la información, sino saber cómo analizar la información. Y para eso, digamos que pertenecer al ecosistema de emprendimiento, a los que te han apoyado, a las incubadoras, es determinante para ayudarlos en ese crecimiento, digamos, sostenible y eficiente en el tiempo. Correcto. Pero no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. No, es un comentario. Ah, bueno, listo. Pero igual ese acompañamiento del sistema de emprendimiento en cada ciudad, en cada país, es fundamental para un emprendedor. Sí, por supuesto. Como decía, una de las experiencias también como emprendedor, me di cuenta que uno no es capaz solo. O sea, uno a veces cree que sabe las cosas, pero después se da contra el suelo cuando las cosas no le salen. Entonces, yo le sugiero pues a todos los emprendedores que busquen apoyo del Estado. O sea, ahora con las incubadoras de empresas, hay muchos cursos, muchas capacitaciones, y lo ayudan a uno bastante. Entonces, como le digo, no creer que uno se las sabe todas ni uno escapa solo. Tiene que uno ayudarse. Gabriel, mirando aquella cámara de la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, mi empresa, como le dije en un principio, está dedicada a la comercialización y fabricación de ropa deportiva. Lo que estamos buscando ahora es volvernos expertos en marketing digital, saberle llegar al cliente. No solamente estamos buscando que sea ropa deportiva, queremos agregar otras cosas. Pero lo que queremos es que cuando nos llegue un proveedor, sepa que le están entregando su producto a una persona que sabe mucho de ventas por Internet, que es el conocimiento que tiene nuestra empresa. Nuestro experto invitado de hoy es en el área de ventas, Álvaro Rismendi. ¿Usted qué le quiere preguntar a Álvaro? Bueno, en el contexto de las ventas por Internet, que es donde usted no ve al cliente, no va y lo visita, donde todo puede ser WhatsApp, preguntas por Facebook, plataformas online, ¿cuáles son los pasos a tener en cuenta para cerrar una venta efectiva? Bueno, muy bien, esa pregunta, entonces, para que enseguida se la formulemos a Álvaro Rismendi. Acá empiezan a interactuar los televidentes. Duván Chávez Ra dice, muchas gracias por este gran programa. Duván, muy importante que nos cuente de qué ciudad, país, universidad, de dónde se comunica con nosotros, desde dónde nos está viendo. Igualmente, Manuel Cisneros es un cliente a Cibu, es un televidente a Cibu, estamos hablando de empresario, entonces son clientes. Manuel Cisneros dice, buenas tardes desde Valencia, Venezuela. Entonces, muy interesante esto. ¿Algunas conclusiones antes de que entremos con Álvaro? Yo creo que sí, digamos que lo que hablábamos de la generación de valor en determinado momento termina también influyendo mucho en el precio. Digamos que el precio a per se no me dice mucho. Yo tengo que generar el valor para poder capturarlo de nuestros clientes, es decir, tengo que entregarle lo que él quiere recibir, no es el precio a per se, no es captura de valor a per se, es generar el valor dentro del producto para que mi consumidor lo pueda percibir. Muy bien, tenemos ya aquí a Álvaro Arizmendi para que responda a la pregunta que decía Gabriel. Muy bien, antes Gabriel hace un comentario muy interesante y es con respecto al tema precisamente del precio. En ocasiones cuando se está emprendiendo o muchos vendedores con los que me encuentro me dicen, no, es que la gente lo que quiere es barato. Hay una gran diferencia entre barato y económico y es que lo barato en ocasiones sale caro. Yo no tengo que vender más barato que nadie, yo lo que tengo que mostrar es por qué mi producto, por qué mi servicio vale lo que vale. Y esa creencia de que los clientes no compran sino barato es una creencia de la persona que no sabe nada de ventas. Si yo no sé nada de ventas, la única herramienta que tengo se llama precio. Hay que aprender a vender a full precio y hay que aprender a tener la confianza de vender a full precio y de desarrollar una venta del producto más allá, a salirse de esa competencia de pelear por un centavo. Porque es que el cliente lo que está buscando es qué gana él. Y si yo le demuestro qué gana él en esos beneficios, él dice yo pago ese valor. Está claro Álvaro que esas luchas por el precio, esas rivalidades con precio destruyen valor, destruyen mercado. Qué bueno que ya usted entre de una vez a responderle también la pregunta de Gabriel. Bien, entonces ahora cuando vendemos por internet una de las cosas más importantes es precisamente una palabra que es una emoción, confianza. Yo lo que más tengo que crear es confianza. ¿Qué se hace para crear esa confianza? Los testimonios son una herramienta esencial. Hay que tener los testimonios, testimonios reales, ojalá en video, con los clientes usando el producto, con los clientes haciendo pruebas de uso, ensayando el producto. Esos son aspectos que le van a dar al cliente esa tranquilidad. También una de las cosas que yo le digo mucho a los empresarios, hombre, si el cliente no está satisfecho, es una técnica muy usada en los Estados Unidos, la devolución completa de su dinero. No les dé temor. A veces nos da temor, no es que todo el mundo nos va a devolver eso. Si a todo el mundo le va a devolver, quiere que su producto no está gustando y que no es el producto ideal. Entonces no le dé temor que la gente con toda confianza sienta que si lo compra y no le gustó, lo puede devolver y le van a devolver su dinero. ¡Gracias!